dirección departamental de tránsito de potosí tenemos el siguiente la división especial es naturaleza del hecho daños a la propiedad del estado y conducción peligrosa agresión física y amenaza lugar del hecho localidad san antonio fecha del hecho jueves 22 de abril 2021 ahora aproximadamente 0 5 30 agentes interventores en un cliente de oficio protagonista el señor edgar mamán y campero con licencias de conducir 66 96 137 categoría 6 situación jurídica del control aprendido conductor del automóvil marca toyota color blanco con plaga de control 23 41 dse de uso particular daños materiales en el vehículo policial dependiente de la patrulla caminera camineta hay luz placa de control 30 0 7 fl en situación del caso en proceso de investigación breve detalle del hecho a denuncia de los transcedentes intervino al señor edgar mamán y campero con un número de licencia 66 96 137 categorías de quien se encontraba conduciendo un vehículo de tipo agoneta marca toyota color blanco con placa de control 23 41 dse el mismo que se encontraba aparentemente con aliento alcohólico en ese momento el conductor se dio a la fuga procediendo a realizar la persecución interceptando al vehículo altura puente donde fueron emboscados por dos personas amenazando y agrediendo físicamente con piedra causando daños materiales al vehículo policial como ser ruptura de parabris delantero ruptura de destellador ruptura de la acompañante del vídeo del lado izquierdo destrozo total del retrovisor izquierdo abulladores en las puertas anterior y posterior lado izquierdo de la movilidad destrozo y limpio para abrir actualmente el señor edgar mamán y campero se encuentra prendido en cerdas policiales que sometido a la prueba de alcoholemia dio como resultado 1.76 ml positivo el presente caso por la investigación y para el conocimiento del ministerio público y en los casos atendidos por la dirección departamental de transporte seguridad vía con él acerca de lo que ha pasado